San Pablo, escribiendo a Timoteo, ese gran discípulo suyo, le dice Recuerda, nuestro Señor y Salvador Jesucristo sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Haz la aplicación. La vida surgió por medio del Evangelio. Así como estas bellas flores de esta veranera surgieron, gracias al agua, gracias a ese alimento del agua. Pues la vida, la vida de fe y de salvación surge gracias a la palabra, a la palabra de Jesús. Por eso nosotros recibimos la palabra de Dios como un alimento vital, sustancial, importantísimo para nuestra vida. Para que florezcamos en actos de bien y de santidad. Del Evangelio de San Marcos, capítulo tercero, de los versículos 20 a 21. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio corto, ¿verdad? Pero qué profundidad. Porque, ¿entiendes? A Jesucristo lo llegaron a considerar que no estaba, mira, que no estaba en sus cabales. Y su misma familia llegó a pensar que no estaba en sus cabales. Que estaba hablando de tal manera, obrando de tal manera que parecería que no estaba como dentro de los parámetros del mundo. Es que Jesús es Dios con nosotros. Por lo tanto, su palabra es de vida, es de gracia, es de inmensa profundidad, es de inmensa luz para nosotros. Por eso, nuestra vida, desde que conoce a Jesús, sabe que no puede la vida seguir siendo igual a como piensa el mundo. Que no puede ser igual a como se piensa de manera pagana, o sea, no creyente. Sino que hay que tener en cuenta esa palabra de Jesús. Por eso, hoy la iglesia nos ofrece la vida de una chica muy joven. Dicen que tenía por ahí 12 o un poco más de años. Se llamaba Inés. Era romana. Dicen que era una chica bastante preciada, bastante bonita. Y bueno, de una hidalguía y de una alegría especial. Entonces la persiguieron muchísimo. Trataron de hacerla caer en el mal. De todas aquellas cosas. De que entonces, pues, obrara simplemente como una mujer. Cualquiera de la vida. Que solamente pensara en placer. Pero ella dijo no. Llegó a decir, mi esposo es Jesús. Desde que le conocí, yo no quiero sino vivir a su servicio. Pues bien, la persiguieron. La torturaron y la decapitaron finalmente. Y ella dio la vida por ser fiel a Jesús. Seguir a Jesús, entonces, es un paso muy decisivo, muy fuerte. Es tomar unas líneas de existencia. Grandes, profundas y bellas. Señor, recordando hoy a esta gracia dama Inés, santa Inés, que dio precisamente la vida por ser fiel a ti. Enseñanos a nosotros a ser fieles. A estar entonces con la certeza de esta vida nueva. Que para muchos es no estar en los cabales. Es decir, no estar en conexión con lo que piensa el mundo. Sino hacer como tú lo quieres. Tú deseas que sea nuestra vida. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.